¿Cuáles son los anuncios publicitarios? ¿Listo? Si les pido, por favor, que las preguntas sean al final, tomen nota, para poder mostrar en tiempo real todo el proceso. ¿Listo? Un segundo. Perfecto. Entonces, recuerden que estas capacitaciones son todos los martes y jueves, hora nueve, hora Miami. ¿Listo? Me tomo un poquitito de agua para poder tratarme. Bienvenidos a todos, excelente. Bueno, recuerden que estas capacitaciones son exclusivas para directores, pero también va enfocado a los BP de marketing, ¿sí? Los BP de marketing tenemos mucha responsabilidad en mostrarle y guiar al director nuevo que llega, ¿sí? El director, el BP de marketing tiene que estar súper archimegacapacitado para poder explicar, porque hay muchas personas que están regresando del programa anterior y, pues, hay muchas preguntas que ya conocen más o menos el proceso de la construcción de un anuncio, pero hay muchas cositas nuevas, ¿no? Procesos, hay herramientas nuevas. Entonces, es importante que todos los BP de marketing también estén en estas capacitaciones. para poder vender un producto, para poder comercializar mi marca, necesito conocerla, amarla, integrarme a ella para que sea todo mucho más claro y tome una buena decisión, ¿sí? Si se escucha bien, por favor, con el número uno. Si se escucha bien, genial. Bueno, entonces, hoy el tema, los temas van a ser algo que a mí me encanta, que me apasiona mucho, algo que yo he venido trabajando mucho en estos tiempos, casi siempre, siempre estoy detrás de la asesoría de una construcción de un anuncio, siempre estoy ahí pintando, diseñando, estoy creando interacción con el consumidor final, que es el que básicamente usa nuestro producto para los que son directores de ciudad, ¿sí? Esto es muy importante y esencial para cuando tú adquieres una directoría, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre las características y las diferencias que existen en los anuncios publicitarios, el Super Yellow Ad Pack, el Ultra Yellow Ad Pack y el Pro Ad Pack. Vamos a ver precios y vencimientos, ¿sí? Entonces, como les digo, esta es mi pasión, una de las cosas que más me gusta enseñar es el tema de los anuncios. Este es mi fuerte, este es mi pico más alto en investigación, así que traten de aprovecharlo y pues también vamos a compartir conocimientos que algunas personas han logrado, ¿no? Este es el anuncio Super Yellow Ad Pack para las personas que son nuevas, por favor, con el número dos, quienes son las personas netamente nuevas en la cooperativa, con sus directorías. Número dos, ¿todos somos viejitos? Bueno, ahí tenemos a Javier Roca. Ah, bienvenido Javier. Irma Sánchez, Ospina, muy bien, bienvenida. Hola, Juan Darío, Martínez, Javier Roca, excelente. Bienvenidos, bienvenidos todos. Y aquí quiero que encuentren la pasión y les voy a dar tips que yo encontré a la hora de la construcción de los anuncios. Como muchos ya saben, yo vengo de un mundo hotelero, yo vengo de un mundo donde la perfección, o sea, te pagan, o pagas tú por estar en un hotel cinco estrellas por perfección, y es una de las cosas que entendí, pero la perfección no se da con el enfoque de que todo sea a uno sin sentido, sino a uno con un sentido y un fin, ¿sí? Hay que tener foco. Cuando yo vendo un anuncio publicitario, una de las cosas maravillosas, y esto se los digo de manera personal, yo consulté a una experta en telecomunicaciones en mi país, en Perú, en esa época, cuando yo conocí la marca Aera, en aquella época, Amarillas Internet, yo hice mucha investigación con respecto al producto. En esa época no estaba muy convencida de las redes de mercadeo, sin embargo, cuando yo le hablé a esta experta, con respecto al anuncio publicitario, me dijo, yo no he visto, porque es muy directa para decir las cosas, muy claro, me dice, no he visto un producto tan completo como ese, pero algo que sí me brilló en el corazón, en los ojos, fue cuando me dijo, si esto está bien construido bajo los parámetros que el consumidor final exige, este producto sí se puede vender. O sea, no lo veo mal. Lo analizó, lo miró, me dio a mí la satisfacción de decirme que era un producto muy completo, pero ojo, que pueden ver carros muy lujosos, pero probablemente no sea tan atractiva los caballos, la fuerza del motor, la efectividad que puede tener de repente para el uso que tú le vas a dar. Entonces, cuando esta persona me dijo que el producto, si se desarrolla bien, podría ser exitoso, es ahí donde me brillaron los ojos y, como les repito, me brilló el corazón porque dije, voy a hacer que esto sea efectivo. ¿Y qué fue lo que realmente me empujó en el mercado a que sea efectivo? El cliente, ¿sí? El cliente fue el que me empujó a tomar una decisión de crear algo maravilloso y crear algo efectivo porque dentro de todo el enfoque yo debo tener un plan de acción y el plan de acción me debo sentar obligatoriamente con los clientes porque son ellos los expertos en el producto, ¿sí? Acá hay dos puntos importantes y tú que eres el agente publicitario o tu equipo de trabajo o los asesores estratégicos que básicamente entran a detallar algo muy esencial, ¿no? Que quiere decir el trabajo que vas a hacer en la construcción de los anuncios. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ay, por favor, administren bien sus herramientas. ¿Alguien me está dañando la pantalla? Listo. Entonces, voy a poner un montón aquí. Y controlen sus equipos, por favor, los que están en celular. A veces se dispara el draw, el dibujante, el lápiz y me hacen perder concentración. Y los micrófonos, por favor. Entonces, cuando yo encontré este camino, dije, listo. El mismo cliente me empezó a exigir, ¿no? ¿Por qué? Porque al menos hace ocho años ya aproximadamente que tengo vendiendo anuncios publicitarios personalmente, encontré algo muy arraigante, que el cliente quiere que sea efectivo, ¿sí? Que te exige. Ojalá, Shirley, que venda. Ojalá que, porque mira, probablemente sí me vaya el anuncio más grande y pueda tener un resultado efectivo y pues, lógicamente, esto es un ganar-ganar, ¿no? Gana tu cliente y ganas tú. ¿Sí? Ya vamos a ver de los precios. Cuando yo empecé a construir los anuncios publicitarios, a mí, en lo personal, los anuncios súper no fueron muy atractivos. Sin embargo, no debemos, no debemos subestimarlo, ¿sí? Porque estas son las semillas. Este es el poder de crecimiento. Hagan de cuenta que ustedes tienen una mata, una maceta en casa, una planta que acabaron de comprar y la compraron muy chiquitita, ¿sí? Entonces, tú quieres que esta planta crezca, entonces vas a dar alimento, vas a darle agua, vas a darle cariño, vas a darle tiempo y vas a darle todo lo mejor de ti, que es lo que aprendí yo. ¿Listo? Existen dos puntos principales para la construcción de un anuncio y esto sirve para el súper, para el ultra y para el proactual. La construcción esencial de un anuncio publicitario entran dos personas importantes. El experto en el producto, que es el que te ayuda a desarrollar lo que no conocemos del producto, y el experto en que la ventana de exposición sea efectiva, ¿sí? Es decir, que este anuncio, este anuncio publicitario se venda. ¿Cuáles son las características? Pues básicamente, en el anuncio Super Yellow Attack, aquí podemos visualizarlo, tenemos la foto, la descripción, los contactos de, de las herramientas donde tú puedes comunicarte con ellos para, ya sea Viber, WhatsApp, online, ¿sí? Esas son las herramientas para que, si estás conectado a Wi-Fi y tienes internet, puedas comunicarte con ellos, ¿sí? Puede ser algo muy práctico, puedes viajar de un país, eso nos pasó cuando estuvimos en Brasil, nosotros llegamos allí y en Brasil llamamos a un número y como teníamos internet, pues no teníamos un chip de, de, de Brasil, entonces lo que hice fue llamar a un número a través de mi, de mi, de mi internet y pude tener comunicación con un cliente, ¿sí? Por una necesidad de un producto que tenía, un servicio que tenía, que quería allá en Brasil, entonces esto te puede servir en cualquier país del mundo, todas estas herramientas son esenciales y son principales. Créanme que aquí y aquí voy a hacer un, un, un complemento para las personas que comercializan los productos, no todos los directores los comercializan, pero aquí voy a entregar una información muy importante. en el anuncio Super Yellow Ad Pack es una, es, es, mira, yo lo uso, yo en lo personal lo uso cuando me dicen que no o cuando veo que es una empresa que es pequeña y quiere recién empezar en el mundo del internet. Créanme que afuera en el mercado existen personas que no tienen idea del mundo del internet, pero venden mucho. Ahora, en esta situación que nos encontramos a nivel mundial, hay mucha gente desesperada buscando publicidad, pero obviamente no tienen un poder adquisitivo para poder comprar algo mucho más poderoso, pero puedes empezar a nacer o hacer tu vida online a través de las redes sociales y de esta herramienta que es el anuncio publicitario. Y si incluso tu anuncio publicitario o tu cliente, perdón, no tiene redes sociales, tú puedes asesorarlos en ayudar a crear, no a desarrollar, sino a crear las redes sociales y enseñarles a manejar cómo puedes enlazar este anuncio publicitario. ¿Listo? No creemos redes sociales, yo se los digo de manera personal, no creemos herramientas que probablemente en el futuro se vuelvan más poderosas que el mismo anuncio, porque lo que estarías haciendo es matando tu negocio, pero si logras crear un anuncio que tenga un buen contenido y ahorita vamos a hablar de las herramientas para el buen desarrollo del contenido de tus anuncios publicitarios y de hecho son algunas porque existen millones de herramientas efectivas, ninguna tiene, ninguna herramienta tiene la fuerza especial que se adapte el anuncio super al hielo ad pack, esto viene acoplado o lo complementas con tu conocimiento y la experiencia que tienes realizando publicidad por internet. ¿Listo? No se trata de llenar por llenar información, sino tener un conocimiento de cuál es la descripción principal de mi anuncio publicitario, ¿sí? ¿Qué es lo que cuál es? ¿Dónde tengo que detectar yo cuáles son las partes poderosas que a pesar y de hecho he logrado en lo personal, he logrado que anuncios super hielo ad pack así sencillito como están logren estar en las primeras en las primeras respuestas donde mi cliente me exige la frase como quieren que lo encuentre, ¿sí? Tomado y basado también en la competencia de la frase o la palabra que los consumidores finales compren, ¿sí? En este caso el anuncio super hielo ad pack tiene título, tiene descripción, tiene un la dirección donde puedes aterrizar y aquí en la dirección tienen que tener en cuenta que hay que usar las coordenadas principales porque hoy en día los anuncios publicitarios ¿sí? que no están bien construidos la dirección la indexación demora ¿sí? Muchos todavía estamos con las historias anteriores o con los o con la forma como se construían cuando recién entraron en la época de amarillas internet ahora que somos la cooperativa y esto aplica tanto para los anuncios de hielo como los anuncios como los anuncios de la de GDC ¿sí? La calidad del contenido y la dirección son dos puntos importantísimos para la indexación ¿listo? Traten de no usar o no usen los numerales para decirle la dirección de porque estos códigos no es que no sean leídos se lee hoy en día ya se leen antes no eran leídos hoy en día ya se leen pero no te da fuerza de indexación lo que necesitan los buscadores es que le digas las cosas concretas ¿sí? concretas y precisas porque ya el mismo buscador va a identificar qué calidad de construcción de anuncio vas a crear puede ser un anuncio super yellow attack poderoso para posicionar en los en los primeras en los primeros lugares de los buscadores sí señores sí se ha logrado aquí más o menos en Colombia en Perú en la época que construí anuncios en Perú logré que muchos anuncios super posicionaran entonces dije si logro que estos anuncios super yellow attack siempre me hice la pregunta ¿cómo me hará si la si la si el 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 producto que viene más adelante que viene a ser el super yellow attack perdón el ultra yellow si yo vendo super y me va super bien imagínense si vendo un ultra cuánta ganancia haré sí entonces me enfoqué para mí el super fue el que me dio el brinco a la al éxito sí a la calidad de qué voy a hacer con este anuncio entonces qué podré que si con un anuncio super lo puedo posicionar qué maravillas no podría hacer con un anuncio ultra y qué poder agresivo podría tener si construyo anuncio pro y es ahí donde comienzo a enfocarme yo en lo personal hay mucha gente que es muy profesional creando super yellow attack y cuando viene la 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 renovación automáticamente saltan al pro así que no hay que subestimar este producto es el producto semilla es el producto que crece aquí nace la vida del anuncio publicitario básico sí básico estas son las características del anuncio tiene uvis tiene mawebs pero cada una de estas herramientas porque hoy en día se acuerdan que antes la compañía al inicio lo teníamos todo junto se lanzó y se armó un pack luego la compañía decidió separarlos venderte el anuncio venderte el uvis y después incluso se planificó vender las mawebs hoy en día la cooperativa decidió reempaquetar este producto y lanzarlo con éxito es decir si tú vas a hacer renovaciones con tu lista o con tu base de datos vas a llamar a tus clientes vas a decirle a los que son antiguos le vas a decir regresó lo más lo que más habíamos deseado para nuestros anuncios publicitarios que eran los productos tres en uno ¿sí? y para los clientes nuevos que le vas a hacer una renovación pues básicamente le vas a decir la compañía decidió unificar estos productos y ahora se hace una renovación los tres productos vienen con un solo precio ¿sí? ahora lógicamente existe técnicas ¿no? hoy no vamos a hablar de las técnicas de ventas pero sí pues con esta emoción y con yo necesito sentirlo en las venas que esto es maravilloso porque si yo le voy a decir a un cliente le voy a llamar por teléfono directamente para decirte que te voy a renovar lógicamente me van a tirar la puerta ¿no? o me van a decir no, no estoy interesado hay que saber entrar vamos a trabajar las técnicas de ventas que es lo que viene más adelante vamos a terminar de cerrar este ciclo de cómo construir o cómo o cómo reconocer los productos de nuestra oficina y nuestros productos esenciales cabe resaltar que cuando recién nació iYellow este producto fue el producto más vendido en el mercado es el producto que abrió las puertas al mundo del internet hay que tenerle cariño hay mucha gente que dice no, ya no vendo super este esta fue la semilla que abrió el mercado luego vienen los productos más potentes pero definitivamente este es el que fue la semilla y el que hizo aquí al menos en Colombia y en muchos países que muchas marcas de publicidad temblaran porque esto fue muy bien creado ¿listo? entonces hay que aprovechar cada rincón esta es la descripción del anuncio con el UBIS el UBIS super que te incluye en el anuncio super tienes un push cada 30 días hasta y tienes hasta 50 seguidores ¿listo? esta es la descripción de un anuncio super tiene el mapa tiene todo lo necesario ustedes pueden les voy a pasar el enlace donde pueden encontrar todo el detalle de lo que es el anuncio super dicho esto vamos a pasar al anuncio ultra perdón este es uno de los anuncios que más me enamoró ¿sí? es la misma descripción del anuncio super pero más potente ¿qué quiere decir? aquí encuentras fuerza de posicionamiento aquí adjuntas lo que le interesó al cliente versus con lo que puedo ver adicionalmente de un anuncio publicitario productos catálogos puedo poner incluso descripción a cada a cada foto vamos a hablar de la construcción de un anuncio pero vamos a tener también la seguridad que hay que saber construir un anuncio publicitario ¿sí? en otras capacitaciones yo ya estoy trabajando con todo mi equipo cómo se construye un anuncio poderoso para que la gente así vendas un anuncio super el upgrade es decir el nivel superior donde voy a hacerle la venta a mi cliente porque ya confía ya estuvo un año conmigo pues lógicamente voy a hacerle un upgrade con un anuncio más poderoso ¿sí? ahora con el transcurso de los años el anuncio super perdió mucha fuerza porque se empezaron a crear muchos productos por internet muchas redes sociales también ¿sí? y el consumidor también ya empezó a conocer cómo era el buscar por internet ¿sí? entonces esta estructura de la construcción de un anuncio publicitario tiene que ver mucho con copywriting vamos a hablar sobre 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 consejos especiales para construir un buen anuncio publicitario y tener efectividad no se trata de construir un anuncio por construirlo hay que hacerlo con amor esto nos da de comer yo vivo de esto nosotros vivimos de esto este es nuestro negocio como directores de ciudad como directores ejecutivos nosotros compramos estas herramientas y compramos estas directorías porque tienen estos productos poderosos créame que son muy muy poderosos hay mucha gente que se cree que que se queja que los anuncios no posicionan lógicamente porque no tienen una buena una buena construcción no le enseñaron o tú mismo no investigaste con respecto al producto cuando me metí a construir un anuncio y empecé a encontrar un buen resultado empecé a vender de aquí del ultra hacia arriba ¿sí? ¿por qué? porque encontré lo que básicamente el cliente y el consumidor final busca más información pero no rellenar información por rellenar sino llenar información donde sea atractivo y aquí aplica mucho el copywriting ¿sí? el copywriting simplemente son frases persuasivas y en el anuncio publicitario no solamente es para venderlo ¿sí? el copywriting sirve para que la gente haga algo que tú quieres que haga ya puede ser un comentario ya puede ser que lo comparta porque le pareció una descripción estructurada recuerden que la descripción los primeros cinco segundos de lectura o de visibilidad que encuentre tu cliente en el anuncio publicitario ya sea super ultra o el broad pack los primeros cinco minutos los primeros cinco segundos perdón ¿sí? vamos a hacer un conteo uno dos tres cuatro cinco si en estos cinco segundos de golpe tú no captaste mi interés por comprar algo no te va a servir el anuncio publicitario ¿sí? por eso hay que tener mucha estructura para hacer una descripción atractiva apasionante que la gente diga wow sí uy esto era lo que justamente era lo que yo necesitaba pero muchos en la descripción ponemos cosas que no son vendibles ¿sí? entonces eso destruye incluso puede destruir en mil pedazos un anuncio por más lindas fotos que le hayas puesto por más estructura y por más empeño que le hayas puesto a una página web por más empeño que le hayas puesto para la construcción de las páginas webs por más empeño por más herramienta super poderosa que usaste para construir las fotos con todo el proceso deseo posicionamiento toda la estrategia todo el embudo de marketing que le pusiste a la construcción de tu anuncio se puede destruir en mil pedazos simplemente por no saber explicar o no saber hacer una buena redacción ¿sí? porque esa es la columna vertebral de un anuncio publicitario entonces este anuncio viene con Ubis viene con AmaWebs véndanlo empaquetado véndanlo como les digo con estrategia y emoción este anuncio tiene un push cada 30 días y hasta 50 seguidores ¿listo? estos anuncios tienen QR por ejemplo estas QR también posicionan en los buscadores ¿sí? ¿cómo van a posicionar Shirley? porque son porque se hace la lectura pero si no se hace la lectura entonces nunca va a posicionar la QR ¿qué vas a hacer cuando vayas a vender un anuncio publicitario? muéstrale con tu lectura de QR del celular mire señor usted tiene una lectura un lector de QR ya la mayoría hoy en día los celulares modernos todos tienen incluido una lectura de QR ya no tienen en mi época se acuerdan cuando los los que somos más antiguos en mi época yo les enseñaba una herramienta para descargar en en Play Store y para que y así lo descargas y así lo instala hoy en día casi la mayoría de los celulares ya vienen con una lectura de QR ¿sí? entonces ya hoy no es estresante solamente tienes que decir me permite por favor su celular me quita por favor la clave y una vez buscas la QR lo escaneas y ya ¿cuántas visitas? así te digan que no cuando tú muestras tus anuncios publicitarios el último que hayas vendido que tenga una QR hazle una lectura con el celular de tu cliente y automáticamente te ganas una vista ¿cuántas visitas vas a visualizar en la venta de la semana? ¿sí? ahora que no puedes salir y irle ¿cómo hago? si ya mi cliente no puede o sea yo no le puedo decir simplemente dile léalo incluso los celulares más modernos tú levantas solamente la cámara ya el celular detecta que es una QR y automáticamente te salta la información del anuncios publicitarios ¿sí? así de tan maravilloso hemos avanzado en la tecnología que ya no necesitas tener la aplicación hay celulares al menos el S10 que yo usaba que ahorita lo tengo destruido yo simplemente levanto la cámara automáticamente detecta que es una QR y me da la información del anuncios publicitarios entonces esta herramienta estos cuadraditos blancos y negros que están aquí te dan una respuesta automática ¿sí? una respuesta de tome lo que usted está buscando y simplemente le das acceder y te muestra mucha información de los anuncios publicitarios incluso puedes guardar contactos la dirección los teléfonos ¿sí? entonces esto es maravilloso hoy en día yo recuerdo en mis capacitaciones anteriores que era era todo un proceso enseñar esto al cliente hoy en día los celulares lo hacen automáticamente eso es lo que ¿cómo puedo hacer que esta QR posicione todas las veces que vendo incluso por teléfono le voy a enviar un enlace o le voy a decir a mi cliente entre a los buscadores por favor busque con estas palabras claves por ejemplo yo tengo muchos anuncios posicionados ¿sí? y les digo por ejemplo busque un importador de luces navideñas en Bogotá una vez ¿qué es lo que está viendo? ah sí mira veo aquí las fotos al lado izquierdo hay una foto lateral ¿ve unos cuadraditos blancos y negros? sí señor baje la pantalla busque la lectura de QR ¿sí? ¿qué celular tiene? ah tengo un Samsung 8 listo no necesita levantar nada simplemente abra la cámara póngalo visualizando el cuadro donde se pueda ver todos los cuadritos es decir que se vean todos los cuadritos blancos y negros ¿qué le salió? ah sí me salió un flotante y me lleva a la página entonces así de sencillo puedes hacer que esta QR posicione los ajustadores porque cada llamada que incluso tu cliente te digo no estoy interesado no me interesa no quiero nada a mí me estafaron me trataron mal me mintieron me engañaron me ilusionaron así no te compre basta que haya hecho este ejercicio y ya la QR comienza a posicionar si hace 5 llamadas diarias mínimas mínimas 5 llamadas diarias este QR comienza a ganar un posicionamiento espectacular basado en el producto ¿listo? y obviamente también tiene que tener la estructura de las palabras claves para que encaje perfectamente ¿listo? son poderosísimas las herramientas tienes enlace a redes sociales las redes sociales son herramientas poderosas muy poderosas que ayudan a complementar ¿sí? hay personas yo recuerdo yo no sé si no la he visto por acá todavía yo tenía una chica que me dice ay no Shirley yo me encargo de manejarle las redes sociales a mi cliente porque él me paga por esto entonces uno se emociona y le entrega la vida hasta que un día me llamó y me dijo Shirley estoy harta de ese cliente porque cree que yo soy su empleada porque cree que yo todos los días voy a estar ahí subiéndole y a veces me deposita a veces no me deposita el dinero y me llama y me manda fotos y que suba y que baje yo estoy de viaje con mi familia y me dice montame esto montame otra foto monta quiero cambiar la página entonces se vuelve se vuelve yo creo cuando uno construye un anuncio publicitario hay que tener las bases bien claras le ayudo a construir le ayudo a crear las redes sociales y las redes sociales se manejan así pero la estructura esencial el brillo se lo debe llevar el anuncio publicitario la calidad de las fotos por ejemplo a la hora de construir las fotos tienen que ser muy limpias muy profesionales si tenemos un cupón de descuento un espacio de promoción para que mi cliente haga sus promociones usemos las promociones y usemos que y enseñémosles a los clientes que cada cada cupón de descuento tiene un enlace para compartir en las redes sociales ¿cómo puedes hacer que un anuncio publicitario tenga una fuerza de posicionamiento si recién acabó de nacer pues la herramienta la tenemos todos nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? nosotros cada uno de nosotros tenemos un grupo cada vez que construyas un anuncio de iYellow móntalo en los grupos que todo el mundo te dé click que te dejen un comentario comparte los enlaces de la promoción comparte los enlaces de cada foto porque cada foto tiene un enlace independiente una URL que quiere decir que tú puedes estás creando no solamente un anuncio publicitario si estás en el caso de la descripción de los productos del Ultra Yellow AdPack tienes 200 fotos y se crean 200 URL si lógicamente son usadas he visto anuncios publicitarios que son creados con tienen unas herramientas poderosísimas pero montan dos fotos cinco fotos solamente para que se vea que el anuncio publicitario está construido y lo que realmente tiene que tener es estructura ¿sí? porque si te vas a poner divina te vas a poner linda vas a poner lindo el anuncio publicitario y por dentro no tienes nada entonces simplemente el resultado del enfoque o el resultado a tu cliente va a ser vacío ¿sí? no va a ser coherente versus a lo que se ve entonces es ahí donde los clientes se ven engañados estafados ilusionados y lo ideal es que cuando tú tengas en tus manos a un cliente que te dijo listo como una vez tuve una niña que me dijo Shirley ya por fin lo vendí ahora enséñame cómo construirlo y me dijo uy es que esto tenía mucha cosa por dentro es que se trata es sencillo subir pero nadie ninguna empresa ni Facebook ni Twitter ni YouTube ni Instagram ni TikTok ni ninguna empresa del mundo se sienta contigo para decirte cuál es el enfoque principal y el objetivo de la calidad de la construcción del anuncio para que mi anuncio sea efectivo nadie se sienta contigo nosotros que somos agentes publicitarios vendedores de anuncios publicitarios si lo hacemos nosotros recibimos capacitaciones donde nos enseñan cómo construir una descripción cómo debe ir la dirección qué redes sociales debo ayudar a construir a mi cliente qué tipo de fotos debo subir con qué calidad de contenido qué estrategia voy a usar en mis anuncios publicitarios voy a aplicar SEO tengo un embudo de marketing este anuncio y para todos los anuncios de iYellow tienen un embudo de marketing incorporado todos absolutamente todos lo único que tienes que hacer es entrar a internet y buscar qué es un embudo de marketing y cuando estructures bien el concepto vas a decir el anuncio de iYellow definitivamente es un embudo de marketing ¿sí? entonces a veces nos 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 dispersamos en venderle páginas webs al cliente no digo que esté mal está espectacular porque ayuda también a enriquecer el anuncio pero a veces nos distraemos vendiendo online la fanpage le vendo las piezas publicitarias le vendo un canal de youtube yo le construyo los youtube los videos cuando en realidad el negocio está en vender anuncios publicitarios ¿sí? las redes sociales no te pagan absolutamente nada por hacer eso iYellow la estructura de un anuncio tan poderoso incluso con los horarios de atención que muchos dejamos desapercibidos la información del horario de atención es esencial para alguien que toma la decisión de la compra de un anuncio hoy en día que estamos en una situación donde nadie puede salir de casa importantísimo saber el horario de atención aquí al menos en Colombia la mayoría de los empresarios tienen horarios para atención ya no puedes ya no puedes abrir tu negocio como lo abrías antes desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde hoy en día los negocios tienen horarios los de automotores tienen horarios los de los hoteles tienen horarios los lugares tienen los restaurantes tienen horarios los las farmacias tienen horarios ¿sí? se ha estructurado al menos aquí en Colombia un es un alguien me explicó Pilar Moreno me explicó que aquí en Colombia se estructuró las horas de trabajo de las 24 horas se está usando pero es nichos por horarios ¿no? entonces yo no sé si se les da en su país pero en todo caso los horarios de atención son esenciales esenciales para la toma de decisión de compra del producto no tan solo con los 5 segundos de la calidad de construcción que voy a ver en mi anuncio publicitario y aquí quiero agregar que la calidad de la construcción de los anuncios la foto tiene que ser obligatoriamente equivalente a la a la a la estructura de la descripción es decir por ejemplo si yo vendo hamburguesas y yo pongo una chica súper guapísima como 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 existe este caso que les estoy diciendo existió en los Estados Unidos donde montaron a una súper modelo mostrando una hamburguesa que el queso se chorreaba por todo eso fue censurado porque fue 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 censurado ¿listo? entonces y y y el enfoque la hamburguesa lo que debe mostrar en un anuncio publicitario es la hamburguesa no la estructura pero es que esta foto salió divina y me encanta porque la niña es súper linda pero el enfoque para la calidad de posicionamiento SEO es decir orgánicamente para que pueda lograr un buen efecto en las en las en la en la publicidad es que la foto tiene que ser equivalente a las palabras claves y equivalente a la descripción si no es equivalente la probabilidad de que tu anuncio tenga un mejor enfoque es bajo ¿sí? claro hasta aquí por favor con el número 3 gracias 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 Gracias. 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 Porque este es un producto más costoso, pero también es super, archi, mega poderoso. Aquí encuentras agresividad total. Encuentras cupones de descuentos. Fotos, pero con más agresividad. Si en el anuncio Ultra Yellow ad pack tenías más de 200 herramientas, en el anuncio Pro ad pack tienes más de 500 más de 500 herramientas por eso es que cuando yo vendo un anuncio al cliente o el dueño del anuncio o la señora no está comprando un anuncio, está comprando más de 500 alternativas para posicionar pero sí necesito que usted tenga, que se siente conmigo porque usted es el experto en el producto, listo y para poder tener algo súper efectivo pues lógicamente tenemos que desarrollar un buen anuncio publicitario listo, ahora cuando nosotros vamos a comprar ¿cuánto cuesta este producto? ¿cómo puedo desarrollar este anuncio publicitario? ¿cuál es la fuerza de la construcción? ¿y dónde lo voy a encontrar? básicamente a la hora de construir un anuncio tú te vas a esta parte de la oficina, de tu oficina virtual, listo y vas a irte por el botón de las zonas y donde vas y cuando cliqueas el botón de las zonas pues automáticamente vas a poder tener acceso a tu oficina y hacer tu pedido donde está el botón azul con letras blancas, tú le das clic ahí y automáticamente encuentras el lugar donde se compran los anuncios ¿sí? y ahí vamos a ver los precios donde los encuentro, cómo los compro ¿sí? ya aprendimos cómo es la efectividad de un anuncio publicitario ¿sí? vamos a tener capacitaciones donde vamos a hablar muy detallado de cada uno cuáles son sus fuerzas, cuál es el proceso SEO, cuáles son las herramientas poderosas, cómo construyo una foto, cómo limpio una foto, vamos a hacer capacitaciones donde vamos a entregar toda esta información, hoy vamos solamente a estructurar cómo lo compro y a grosso modo hemos visto cuál fuerza y cuál es la descripción específica ¿sí? vamos a ir vamos a ir por partes para que ustedes entiendan porque no les puedo dar una capacitación deseo con compra, con producto, en una sola capacitación es casi imposible hacerlo, entonces hay que hacerlo por partes y de a poquitos ¿listo? así que lo que acabé de hablar de los anuncios no es exactamente la información, es mucho más enriquecido pero aquí vamos a aprender cómo comprarlos y la parte de negocio ¿no? cuánto dinero, cuánto dinero me cuesta y cuánto lo vendo y cómo, cuál es la ganancia y si puedo usar mis monedas incluso aquí ¿no? porque hay muchos que dicen no la moneda no sirve, tú vas a tener que usarla los que tienen ¿sí? adquirir una directoría tiene mucha ventaja más aún los que tienen productos corran porque los productos duran seis meses en la capacitación del día martes Graciela nos explicó cómo es el sistema, cómo es todo este proceso ¿sí? hoy vamos a ver dónde lo encontramos, a qué precio encontramos los paquetes y cuánta rentabilidad voy a tener de estos productos ¿listo? entonces entro a mi oficina, entro a mi oficina y en el botón de haz tu pedido le das clic aquí y automáticamente te va a abrir esta pantalla ¿listo? obviamente vas a usar en la unidad de negocio que te encuentres ya sea cualquier unidad de negocio que tengas es decir cualquier directoría que hayas comprado vas a ver ahí vas a ver en qué directoría vas a escoger, qué zona, qué ciudad y la el listado de los productos ¿sí? si ustedes pueden visualizar aquí aquí está el detalle de todos los pagos que se hacen de en tu en tu oficina de tu directorio y ahí vas a desplegar y ahí vamos a encontrar todos los productos ¿sí? todos los productos acá está el súper, acá está el ultra, aquí está el ProAdPack ¿sí? en un paquete por ejemplo de ProAdPack te vienen diez códigos ¿sí? diez códigos y si eres director ejecutivo, si eres director ejecutivo, si eres, si no eres director ejecutivo y eres director de ciudad pagas tus veintinueve dólares mensuales pues lógicamente te va a salir el paquete a ciento veinticinco dólares y te vienen diez códigos lógicamente cada código te sale a doce dólares cincuenta ¿sí? y pues lo pagas en efectivo de no tener monedas ¿listo? pero miren qué es lo que sucede cuando tienes monedas ¿sí? voy a bajar aquí el tecladito pero miren lo que sucede cuando tienes monedas, cuando tienes YTC ya esta inversión digamos que compraste en el primer round te salen a precio súper archi mega baratos ¿sí? los que tienen moneda y los que no tienen vayan visualizando la diferencia que pueden encontrar cuando tienes criptomonedas y cuando compras los productos por eso es la usabilidad por eso es la gama y la fuerza de crear más directorios donde puedas usar la moneda porque así el precio de la moneda sube y el precio de la moneda sube hay mayor demanda comienzas a vender más anuncios publicitarios y esto se vuelve un engranaje de dinero impresionante ¿sí? cuando pagas con YTC tú ya no tienes que sacar de tu bolsillo si tienes que pagar en efectivo lógicamente tienes que poner tarjeta de crédito o tu Paypal para poder hacer una compra ¿sí? entonces miren miren estos precios maravillosos cada ciudad cada director no voy a poner aquí un precio establecido ¿sí? porque cada director puede poner los precios ¿sí? que crea conveniente en su ciudad lógicamente no vas a lanzarte con toda ganarte mucha plata cuando de repente el mercado más competente tiene precios más más asequibles que se yo hay que ser inteligentes para hacer la la y la conversión de cómo voy a vender los productos puedes guiarte también con los que ya tuvieron experiencia cómo se vendían los productos en el mercado ¿sí? ahora existe existe un proceso impresionante miren yo en lo personal en lo personal me he convertido en un experta de la venta del anuncio pro ad pack ¿sí? porque he decidido que el ingreso de mi de mi del dinero que voy a tener para mi directoría sea poderosa ¿sí? vendo códigos y ahorita les voy a explicar cuáles son las formas de negocio porque no solamente se trata de ir a vender una directoría no fue creada para que tú vayas a vender anuncio por anuncio es más atractivo y es más inteligente que crea que comiences a crear o si ya lo tienes que trabajes con una fuerza de 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 vendedores o con agentes publicitarios bien entrenados súper profesionales con un speech para llamar a tus clientes día a día y hay gente que dice no pero es que yo no puedo comprarte la directoría de australia porque yo me encuentro en bogotá ¿sí? no es que no se pueda tú puedes comprar una directoría incluso en australia si dominas el idioma si tienes gente allá si tienes un equipo de trabajo gente que probablemente no tenga trabajo y que quiera hacer algo online y ganar un buen dinero lo puedes hacer incluso puedes hacer un engranaje maravilloso y un negocio maravilloso con pago de YTC ¿sí? entonces tú puedes vender en cualquier ciudad del mundo en alguna época nosotros compramos una directoría en Chile ¿sí? se descarga la base de datos y comienzas a llamar al mercado y comienzas a hablar con tus clientes puedes comprar la directoría donde quieras aquí el valor principal y el valor esencial que entregas a tu propia directoría es trabajar en equipo ¿sí? no fue creado una directoría para que tú trabajes uno por uno llamar uno por uno es mejor que estén cinco Shirley sentadas llamando por teléfono a los clientes para hacer una renovación o para vender anuncios nuevos porque debes tener un equipo para vendedores especializados que conozcan de la venta de productos como venden tarjetas de crédito en el mundo ¿sí? y tienes que tener un especialista porque los speech son totalmente diferentes versus a uno que va recién o perdón hacer una renovación ¿sí? un vendedor una Shirley que sea experta en vender anuncios totalmente nuevos ahí viene el sistema freemium ya les voy a explicar esta parte que de hecho lo explicó Graciela el día martes y y tienes a otra persona que hace full renovaciones porque ya conoce el cliente ya lo conoce ya conoce el producto y ya sabemos cuáles son las mañas de los clientes no estoy interesado no 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 me interesa me trataron mal me dijeron esto nosotros ya sabemos el speech para cada uno ayer un cliente nos dijo no no nos interesaba absolutamente nada señora pero es que tenemos algo totalmente nuevo totalmente nuevo y tú te preguntas señor director pero Shirley que hay de nuevo si los anuncios son igualito que cuando resignación a qué te refieres con productos nuevos porque la indexación y la construcción y las herramientas que te voy a enseñar ahora no son las mismas cuando compraste en 2009 hoy está todo diferente entonces las estrategias de de embudo cambió y yo necesito decirselas a usted y usted me está diciendo que no está interesado cuando ni siquiera me ha escuchado yo voy a estar mañana por la zona tranquila me voy a demorar 15 minutos en explicarle máximo 10 entre 10 y 15 minutos en explicarle cuáles son las novedades y usted ahí me dice que no listo entonces hay que armar estrategias y obviamente hay una Shirley que da el soporte técnico no la que le dice señor a mí es que mis fotos no suben listo no se preocupe entre por zoom por favor este es mi enlace pase por aquí siéntese tome asiento quiere tomar agüita no bueno virtualmente no se puede tomar bueno abre la llave de su y sirva un poquito de agua que vamos a empezar a trabajar a que ese enuncio sea súper poderoso y hay otra Shirley que se encarga de de la limpieza del producto esencial del del uso de las herramientas y la capacitación y así tengo varias Shirley sentadas en mi equipo de trabajo pero no puedo ser el trabajo únicamente yo solo si miren esos estos márgenes de ganancia que tiene el director si para crear un poder empoderamiento de ingreso de dinero impresionante porque a nosotros los precios nos salen mucho más baratos que a la a la forma de venderlo si es rentable que Shirley también venda anuncios si pero no me puedo encasillar en vender anuncios yo tengo que armar estrategia ahora y otra Shirley que es la comercial la que se encarga de armar estrategias con las empresas los anuncios patrocinados si armar estrategia mire señor si usted me trae todos sus proveedores yo lo pongo aquí sobre este banner le pongo dos banners o le pongo cuatro banners de las diferencias de las diferentes marcas que usted tiene para sus anuncios publicitarios pues yo le doy opción y pues a ellos lógicamente le damos la ventaja pero todos van a tener las el sello de tu marca si es decir todos van a saber que tengan tener que comprar aquí te interesa esta estrategia vamos a hacer capacitaciones para cómo se venden los productos corporativos porque muchos no conocemos como solamente se dedican a vender el anuncio super el anuncio ultra y el anuncio pro pack pero no se han dado cuenta el margen de ganancia que tienen los anuncios corporativos ahora los anuncios corporativos tienen una fuerza impresionante siempre y cuando tengas la visión empresarial si si eres por ejemplo una persona que se queja que no que los anuncios corporativos no sirven que no sé qué pues creo que no viste el negocio no viste la calidad de la de la de los productos no no viste el engranaje nosotros aquí en bogotá cada cliente que compra un producto se le da un producto premio tome su producto premio tome su producto premio así y es hay clientes que nos han dicho oye pero yo salía en una barrita cuando buscaba los productos siempre había una ventanita que me seguía y siempre estaba mi marca porque me la quitaron por supuesto que se lo puedo activar con muchísimo gusto venga y la facturación cambia si la facturación cambia pero hay que saber explicarlos hay que saber empoderarlos los el engranaje de dinero es impresionante si ahora qué es lo que tienes que hacer con tu directoría no solamente vendes anuncios publicitarios sino también vendes códigos por eso tu equipo de trabajo si que va a vender los anuncios publicitarios es decir con los agentes publicitarios que ya existieron en alguna época si puedes llamarlos puedes trabajar con ellos y decirle porque de hecho ayer una estábamos en una presentación en la noche aquí en colombia y una persona dijo no pero es que yo ya no puedo venderle a mis clientes como así señor como es que usted no puede vender si ya no ahora el director de ciudad es el que le vende a todo el mundo no señor usted le puede comprar el código al director de ciudad y el director de ciudad le dale la ayuda a la estrategia la actualización de cómo se monta un anuncio hoy en día porque usted como director de ciudad tiene que supervisar lo que hace el resto de los agentes publicitarios en el mercado acuérdate que tú eres el director ejecutivo eres el que el que eres el responsable de la calidad de la construcción de los anuncios en tu ciudad si ese es el responsable por lo tanto nadie puede montar un anuncio si es que tú por ejemplo que ya tienes la capacitación puedes decir mira oye natalie mira tú construiste ayer un anuncio publicitario mira yo te recomiendo que aquí te quites esto y que hagas una frase persuasiva si que apliques copywriting pero si le que es eso a tú no tienes la capacitación venga yo te capacito porque es el que va a poner la calidad del producto en el mercado entonces necesitas empoderarlo mira yo te enseño cómo ser copywriting es así y claro te va a construir un anuncio totalmente diferente si entonces por eso hay que tener en cuenta y tengo que saber bien como director de ciudad o director ejecutivo cuál es el negocio no sólo es sentarse a llamar a cliente por cliente arma tu equipo de trabajo si arma tu equipo de trabajo no puedes trabajar solo es casi imposible hacerlo si no no vas a tener el ingreso que tú visualizaste cuando te sacaron la cuenta de cuántos anuncios este construí o cuántos anuncios recuperaste tienes 11 mil dólares está solito llamando por teléfono cuando debes tener 5 6 10 irles llamando a todo el mundo pero cómo hacemos hay un enlace hay una página donde puedes hacer el sistema premium lo explicó gracia el martes pasado como 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 hacerlo hemos hecho capacitaciones de cómo hacer paso a paso el freemium no los que son nuevos no no se preocupen que viene viene la la viene la 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 construcción de cómo es que se hace yo ni sé que ahora es ahí chica ya vamos a terminar listo entonces sistema premium es esencial si vamos a hacer capacitaciones enfocado en el freemium lo vamos a hacer para que sepas cómo popularizar tu marca si en las redes sociales haciendo pagos en línea en pagos en las redes sociales si son campañas muy sencillas pero hay que saber enfocar la campaña no hay que lanzarla por lanzarla porque si no pierdes tu dinero hay que saber hay que hay que ir por el paso a paso para saber para saber cómo se construye una 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 campaña para el freemium si muchos de los que no saben que es el freemium es básicamente la combinación de la palabra free que es gratuito y premium que es la que son los productos no el siempre se da algo gratis para que la gente tenga un porcentaje importante de la construcción de de cómo adquirir un producto de hielo listo un director de ciudad siempre tiene que tener una estrategia no trabajen por trabajar si no 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 trabajen por adquirir una directoría y bueno listo recuperé mis once mil dólares y no no estoy recuperando el dinero porque tienes que trabajar de manera inteligente tienes que trabajar con un equipo de trabajo si no esos once mil dólares nunca se van a ver reflejados en la en la realidad si no trabajas inteligentemente hay que armar estrategia hay que armar un equipo de trabajo tienes que tener inclusión con la gente con el mercado armar estrategia armar campañas usar el sistema freemium si el sistema freemium es básicamente son palabras estrategias las grandes marcas del mundo de hecho google es uno de los mejores ejemplos para entender que es un sistema freemium en google encontramos todo gratis si muchas cosas gratis puedo leer encontrar muchas herramientas gratuitas si y qué es lo que hago yo en el futuro uso una herramienta que pueda estar en granada por ejemplo hay mucha gente que usa los sistemas de google si sky por ejemplo si hay muchas hay muchas empresas sky de esta por y fa y está youtube está el mismo instagram twitter todas las empresas poderosas del mundo usan este sistema hay que sacarle el mayor provecho hay que saber cómo enfocar el mayor provecho bueno entonces esto es esto es empoderado esto es empoderado a los productos que tenemos sí pero hay que saber trabajar inteligentemente el director de ciudad tiene que enfocarse al ganar ganar y ganar porque aquí tú invertiste dinero no estás para ser sentadito las llamadas cliente por cliente no tú mismo montas el anuncio tú mismo haces las redes sociales tú mismo haces la asesoría tú mismo haces todo y no te da tiempo para ganar dinero entonces hay que saber enfocar listo preguntas por favor preguntas hay personas y yo tampoco estoy de acuerdo claudia que hayan quitado el 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 cinema para mí era uno de los más poderosos pero nosotros mismos no hacíamos que esa fuerza de esa herramienta sea efectiva no hay muchos pixelaban las fotos la calidad de la foto muy pobre no tenía un enfoque eso marca un poco la calidad de 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 la marca en general no 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 es esencial que yo amaba amaba el cinema siempre lo usado siempre lo hemos vendido pero casi nadie lo vendía no vender un casi la mayoría de la gente no vendía en el cinema entonces si no tiene si no tenía la mayoría de de las personas hacíamos con algunos clientes si uno dos clientes al año entonces no era para mí era poderosísimo para mí para mí era poderosísimo e incluso tenía clientes que me medían con sus medidores de páginas webs me medían la la calidad de de cliqueos desde la página pero no se vendía mucho entonces nosotros mismos como agentes publicitarios nosotros nosotros mismos no 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 hicimos que esta herramienta sea poderosa no entonces si nosotros mismos no podemos ser capaces de vender la herramienta sólo lo vendíamos uno o dos veces al año entonces pues no tenía razón de ser sí a ver un favor que se pueda pasar con la grabación así sí sí yo voy a pasar de carlos esta grabación pues la tengo que editar porque la tengo que hacer sin sin interrupciones y todo sí a ver qué más dice este equipo de trabajo deben tener paciencia gdc más que todo tienen que capacitarlos no porque tienen que saber a dónde va la cooperativa hay mucha gente que no quiere saber nada de la cooperativa porque no pues hay personas que me dicen no yo compré monedas y ya este las quiero vender nadie me las compra bueno cómo las compras ay y qué precio tiene ay no manches digo cómo así no sabes ni qué precio tiene y me dices que no te las quieren comprar entonces en qué quedamos si ni siquiera sabes a qué precio está entonces quién es la de falta de información ay yo no tengo tiempo para leer eso entonces yo no entiendo por qué puedes estar quejándote de algo que no has leído es tu propio dinero entonces tienes que saber dónde estás bien virtiendo tu dinero que no sepas cómo está el precio de la moneda ahorita y me dices que la gente no te lo quiere comprar entonces cuánto lo estás vendiendo es estar vendiendo muy caro muy barato le hago la pregunta entonces hay que tener un poco de coherencia también cuando uno se queja no es hablar por hablar si si no tienen información y no quieren leer pues yo no lo puedo leer por usted si imagínate que yo me siento hacer tu negocio y no me des nada a mí yo con la justa poco mi con mi propio negocio yo no sé no no estoy dando capacitaciones personalizadas para que para que yo le pueda desarrollar el trabajo para la gente no puedo para eso existen otros profesionales pero yo no puedo si ya es para eso también la cooperativa tiene información dentro de la página en youtube tenemos toda la información hay vídeos tampoco quiere ver los vídeos entonces es un capricho tuyo porque si no quieres saber nada es porque tú estás omnibulada no no quieres no quieres no sé cómo quieres vender tu moneda si no quieres saber de cuánto lo vas a vender porque yo te puedo decir que está a 0.001 y tú me crees y yo te puedo estar engañando tú te vas a dejar engañar entonces después te vas a venir a quejar sí entonces y la compraste en último round las monedas pues no yo preferiría que es que subiera no tiene sentido no preguntas por favor cuál es la diferencia principal del tepro el genial yo les dije que iba a pasar y no se los pasé que pena acá vamos a hacer un segundito aquí estamos en la página de ahí yellow.com si en la parte de abajo hasta el final 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 hay un cuadrito hay un perdón un enlace donde dice ad pack si le das clic ahí te vas hasta el final final y aquí encuentras el cuadrito si lo voy a pasar aquí voy a pasar en el chat para que lo lean porque es muy muy tedioso la diferencia que existen la cantidad de banners la cantidad de palabras claves cuál es la diferencia la cantidad de álbumes la cantidad de vídeos hay algunos que tienen cupones algunos tienen cantidad de cupones si la diferencia es en poder en calidad en calidad de información de cantidad de información si en un anuncio pro ad pack hay muchísima diferencia versus un anuncio super yellow pack pero entre el ultra y el super es decir si te compre yo siempre uso el la diferencia lo que hago en la venta siempre digo o me compra o me compra que quiere 200 o 500 no shirley se en 200 está bien listo 200 herramientas listo perfecto ah quieres pero leo señor usted de acuerdo al análisis el producto que usted tiene es muy competente en el mercado yo no le recomendaría esto si puedo hacer pero voy a sufrir mucho aquí si tengo garra para hacer todo lo que tengo que hacer ahora también ese análisis lo hago yo mismo no yo mismo listo ahí está la 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 lectura por favor listo listo los países donde no hay dirección de geolocalización fija la tienes que buscar o mainel tienes que buscarla en tu país tiene que ver porque google está exigiendo a todos los países una ubicación geosatelital y para eso existe un enlace hay que buscarla si yo no sabía por ejemplo la de mi país que es perú no la sabía ya la encontré ya más o menos sé cómo se hace sí porque porque radicó en colombia entonces más manejo la de colombia pero en cada país todos los no existe un país que no tenga una geolocalización un número de de geolocalización específica no existe un solo país excepto las islas listo sí dentro de maniel dentro de la de la construcción de los anuncios están las medidas dentro de todo está la foto lateral está la foto eso lo vamos a hacer cuando construyamos anuncios específicamente listo pero sí dentro de la construcción está a todas las medidas todas absolutamente la única que no tiene es la la foto los banners los banners que están en la parte izquierda sí que es la misma de la cuatro cuatrocientos por trescientos es la misma yo uso ese y me da perfecto antes si era un poco complicado pero ya lo regularo listo la diferencia es se puede persona que te cupe de venta si tú puedes tener mira roberto si tú tienes un equipo en el salvador que no tiene idea que es gdc tú los puedes entrenar en lo que específicamente quieres nosotros hemos tenido un equipo así que no tiene nada que ver con la cooperativa ni tiene nada que ver con el hielo y tenemos fuerza de ventas entrenadas por mí misma no quiero que ustedes los anuncios son así y los anuncios se construyen así yo fui la que manejo esa información si lo puedes hacer por supuesto que sí el constructor web bueno ya no éramos hoy ya no era información de de llama webs por favor será que puedas pasar la grabación sí sí lo voy a pasar si no se preocupe uvis es la aplicación si la aplicación móvil es súper chévere muy muy intuitiva es muy sencillo es como crear un anuncio publicitario muy sencillo listo martínez el push es la la el flyer que vas a lanzar diario si diario depende del producto que que hayas escogido en ultra super y y pro si es el flyer que vas a lanzar el flyer digital que vas a lanzar javier esto lo vamos a manejar todo lo que es uvis esencialmente llama webs uvis es la aplicación móvil llama web es la página web si es la el constructor web si tranquilo que van van a venir esas capacitaciones puedes construir el anuncio publicitario y y con y créeme que construir luis es como construir un anuncio publicitario listo sistema freemium yo voy a pasar este de de hecho esta javier esta información del sistema freemium lo tengo muy arraigado porque he hecho capacitaciones muy profesionales con el sistema freemium si como se hacen como se se logra atraer más clientes con el sistema freemium que todos deberíamos hacerlo dentro de tu contrato está si espero que toda la información haya sido de de total ayuda lógicamente hay muchos temitas que hay que desarrollar dentro de los anuncios espero que hayan podido comprender y pueden desarrollar y tener mucha información más enfocados para las personas nuevas no se preocupen que vamos a tener capacitación de uvis eh javier y vamos a tener capacitación de ama webs si excelente excelente bueno excelente mañana para todos ah ah ¡Gracias!